Dame la batidora mija, muévelo, muévelo, muévelo Si sabes como no Dame la batidora mami, dame la batidora Dame la batidora mami, dame la batidora Mueve tu cuchi, cuchi mami, mueve tu cuchi, cuchi Mueve tu cuchi, cuchi mami, mueve tu cuchi, cuchi Rico lo haces para adelante, rico lo haces para atrás Rico lo haces para adelante, rico lo haces para atrás Una noche en la discoteca yo te vi, te dije, dije, bátelo, bátelo que está bien sexy Yo me pegué a ella y ella se pegó a mí Suavecito, suavecito, ya tú sabes baby Muévete, muévete, muévete mamacita Muévete, muévete, muévete que me excita Muévete, muévete, muévete mamacita Muévete, muévete que me excita Mueve tu cadera, mueve tu cinturita Sabes lo que quiero cuando digo esta cosita Dame la batidora mami, dame la batidora Dame la batidora mami, dame la batidora Mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi Mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi De la comarca lagunera, Juane, Juane Las mujeres de mi isla como el sol son calientes Cuando bailan simulan la serpiente Mueven, mueven cadera y sienten ambiente Entonces yo me paro de frente y digo Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sabor, dolor, calor, ay que rico sabor, dolor, calor y repito Sabor, dolor, calor, yo te invito a que sigas batiendo conmigo Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pélame la pélame tu hermana Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pélame la pélame tu hermana Tengo una finca y es de bananas La que la cuida se llama Juana Solo ella quiere cuidarla En la noche se pone a mirarla En la mañana se pone a regarla Porque dice que es su banana Y no hay nadie que pueda pararla Y tampoco pelar la banana Tu Juana, pélame la banana Pélame la banana Si no me la pélame la pélame tu hermana Juana, Juana, Pélame la banana Juana, Juana, Pélame la banana Si no me la pélame la pélame tu hermana Juana, Juana, Pélame la banana Juana, Juana, Pélame la banana